Saludos cordiales y seguidores en mi canal Greco, Romano, Historia y Total War. Bienvenidos a Greco Romano Gameplays, vamos a continuar con las repeticiones de batalla, como saben esto siempre se estrena cada vez que me toca trabajar, por tanto no hay directo en el canal grande, pero si hay un vídeo histórico que se ha compartido hace un poco rato, hace pocos minutos, así que si después de terminar esto quedan con ganas, hay un vídeo histórico muy bueno en el canal principal Greco, Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, vamos entonces a ver una batalla entre la que se enfrentan, podría ser esta de Alexandros Rex con Tilis contra Pausanias con el Imperio Seleucida. Según estuve conversando con los chicos, fíjense que esto ha sido un poco desordenado, me estaban diciendo que ya la liga ya pasó, o sea yo ya narré todas las batallas, porque en la liga no había como tal una final, sino que el ganador de la liga vinía según una serie de puntuaciones que iban acumulando y yo bueno como sencillamente me había limitado única y exclusivamente a narrar las batallas pues no me había enterado de ese particular como si ahora, pero bueno vamos a continuar narrando a estas batallas porque muchas de estas batallas en el canal principal se habían subido con errores, algunas no se subieron precisamente por eso porque se estaban utilizando mods que estaban dando problemas y aquí vamos a poderlas ver en todo su esplendor. Así que dicho lo cual veremos entonces las formaciones del Imperio Seleucida que se despliega con arqueros pesados sirios, tenemos un total de cuatro unidades de arqueros pesados sirios, hay una unidad de elefantes, elefantes de guerra indios y además de eso caballería, caballería Aguema en esta posición, en el otro extremo encontramos caballería Meda en el centro de la formación del Imperio Seleucida, caballería de ciudadanos y dos unidades de escarramusadores a caballo que son tropas de proyectil. Por otro lado tenemos acá a una unidad de peltastas reales que trae al general, esto es algo un poco arriesgado como saben siempre traerle general en una unidad de infantería en lugar de una caballería porque eso quiere decir que quizás le puede costar un poco más zafarse en caso de que le acorralen, en cambio la caballería puede moverse un poco más veloz evidentemente y en el otro flanco en cuanto a lo que a infantería se refiere encontramos a espagachines con coraza, un total de dos de estas unidades, tenemos por aquí una de piqueros de leva y luego unidades de peltastas reales en el centro, en el otro flanco de infantería más espagachines con coraza, un total de tres de estas unidades. Vamos a darle por acá al botón de movimiento para que comience la batalla y vemos a la facción de Tilis que trae caballería mercenaria Tracia, dos unidades y tropas de proyectiles que son precisamente honderos celtas. Luego viene una formación con bastantes espacios entre sí, compuesta de infantería, tenemos por aquí guerreros tribales, luego unidades de juramentados e infantería galotrasia, infantería galotrasia bastante competente también pero no es obviamente muy potente, es una unidad media, la que da miedo aquí realmente es la de juramentados. Atrás encontramos a una unidad de caballería noble, por aquí tenemos otra de caballería noble con el general y continúan las formaciones de infantería con guerreros tribales, juramentados, una unidad de peltas de mercenarios tracios, otra de guerreros tribales, otra de juramentados, infantería galotrasia y en el flanco guerreros tribales y retaguardia caballería noble. Dicho lo cual podemos ver entonces el inicio de la batalla, van a comenzar parece que las tropas de proyectiles de jinetes avanzando en esta posición hacia sus oponentes, van a ir a toda velocidad unos y otros, no obstante el Seleucida mantiene la distancia, parece que no va a iniciar un hostigamiento temprano en la batalla sino que va a mantener la distancia y va a ir avanzando poco a poco con el resto de su ejército. Por acá tal parece que quiere avanzar, no obstante no lo hace, va a avanzar en paralelo con todos los demás como vemos. Una cosa interesante del ejército Seleucida es que tiene solamente una unidad de picas, eso es bastante particular, veremos qué uso le da, aunque está comúnmente aceptado en la comunidad debido a la experiencia de muchos jugadores que lo mejor es no traer tantos piqueros, porque los piqueros son muy complicados de maniobrar, no obstante en el canal tanto el principal como en este tenemos ejemplos de picas que hacen un gran trabajo. Bueno ahí van moviéndose las unidades de caballería, se mantienen a cierta distancia, la caballería Galotracia, o mejor dicho caballería Mecernaria Tracia avanza, se repliega, esta otra parece que gana confianza, probablemente veremos intercambio de proyectiles en breve, no obstante se vuelve a retirar, el Galotracio avanza con una unidad de honderos celtas, con lo cual puede hacer aquí un escudo de proyectiles frente a otras tropas de caballería que tienen jabalina, que no tienen tanto alcance, y dentro de poco veremos cómo las unidades van a quedar al alcance de los arqueros sirios, los arqueros sirios tienen buen alcance y tienen buena defensa, por tanto pueden repeler bastantes ataques, pero ojo cuidado, que siempre tenemos a los elefantes en retaguardia, y los elefantes podrían arrasar a varias unidades bárbaras con muchísima facilidad, avanza la infantería, veamos allí si se queda quieto o si avanza por su parte Tilis, Tilis debería quedarse quieto, porque si se mueve va a entrar en el campo de tiro de las unidades sirias, y efectivamente lo que está ocurriendo, y aquí está ordenando disparar, porque está allí está fácil, no, él avanzó para disparar, pero el que va a disparar primero va a ser el arquero, y ya vemos que los primeros proyectiles llegaron, el honderos bueno es más rápido, puede disparar antes, pero aún así, bueno, el otro flanco también, ojo, atento, han habido combates entre las tropas de jinetes, ahí tenemos intercambio de proyectiles entre los acorazados arqueros sirios y los honderos, los honderos tribales celtas, aquí el combate de caballería parece que se inclinó hacia el lado de la otra facción, 78 y 57, y por aquí 77 y 76, sí, bastante equilibrado el combate entre estas tropas, y fíjense cómo aguantan los arqueros pesados sirios, y como por el contrario, han ido sufriendo varias bajas también las otras unidades, pero aquí tienen que concentrar fuego, o sea, mientras no concentre fuego, puede que tenga más pérdidas las unidades de arqueros sirios que las otras, veremos, veremos, porque también está el tema de que, a ver, a quién le conviene más entrar en combate cuerpo a cuerpo, yo creo que el que le conviene entrar en combate cuerpo a cuerpo cuanto antes más es a Tilis, pero también está bien que trate de gastar su proyectil, ¿por qué? porque Tilis tiene unidades de juramentados, y los juramentados tienen 48 puntos de ataque cuerpo a cuerpo respecto a estos que tienen solamente 38, o sea, tienen 10 puntos más los juramentados que la mejor de las unidades de su oponente, salvo los peltastas, ojo que los peltastas tienen un ataque cuerpo a cuerpo de 62, bueno, van a comenzar las cargas, ahí también van a disparar sus proyectiles, sacamos una foto acá, que está tremendo esto, vemos a esos peltastas lanzando sus proyectiles, veamos se ve increíble, bueno, no son peltastas, son espadachines, si no me equivoco, veamos sí, espadachines con coraza, y también están, por supuesto, los celtas que hacen lo propio, van a lanzar sus propios proyectiles, jabalinas diferentes, pero bastante potentes igual, y veremos ahora la cantidad de bajas que hacen unos y otros, cuidado que viene caballería también por parte de Tilis veamos, como quedó esto, quedó con dos bajas del lado celta, y dos bajas del lado del imperio Seleucia, ahora viene el combate cuerpo a cuerpo, y la caballería noble también entra ahí como para hacer más daño, y luego viene un fuego amigo importante, además de otros combates que se están dando lugar en otras posiciones, vemos a los peltastas reales que fusilan a la unidad de proyectiles allí, y también luego se van contra la unidad de guerreros tribales, los guerreros tribales no son rivales, ojo, y los elefantes mantienen cierta distancia, a ver si podemos sacar una foto por acá, porque está genial, sobre todo por el hecho de que vienen avanzando las unidades de elefantes justo por detrás, que eso puede complicar por completo la táctica de cualquier celta, o sea, los celtas no están hechos para estar junto a elefantes, eso es un despropósito, es algo que no puede ser, y bueno, los elefantes lo que están haciendo ahora mismo es flanquear, la unidad de picas viene cerca, porque probablemente trate de utilizar la contracaballería, y los elefantes se dedican a ir flanqueando, la moral de esa unidad ha descendido por completo, además la carga rápida le está saliendo mal también, y los peltastas están aquí brillando a una unidad que está quieta, o sea, a esta unidad le conviene más estar en combate que quedarse allí, pero no lo está haciendo y eso le va a salir en contra, los elefantes avanzan, y los celtas también lo hacen, los celtas tratan allí de cargar contra los elefantes, eso es algo que no sale bien, eso es algo que no tiene sentido para el celta, es un error que deberías saber, pero bueno, los elefantes le van a destrozar a los jinetes, con relativa facilidad los elefantes pueden echar abajo a cualquier jinete, y es lo que estamos viendo justamente allí, fíjense, fíjense, la caballería trata de hacer algo, pero es que, que van a hacer contra elefantes, no pueden hacer nada contra elefantes, a menos que tengan proyectil, ojo, si tienen proyectil, ahí sí que pueden hacer algo contra los elefantes, tiene que ser proyectil incendiario preferiblemente, hay unidades que lo tienen, pero de lo contrario no van a conseguir nada, y bueno, aquí llegan las unidades al combate cuerpo a cuerpo, hay todavía una parte importante del ejército, tanto Seleucia como el de Tilis que no han entrado en combate, Tilis ya ha tenido gran desgaste en muchas de sus unidades, y ha comprometido a su flanco, luchando contra las unidades de elefantes, sin enviar aquí elementos que puedan eliminarlos, tiene por ejemplo por ahí unidades de honderos, y demás, todo tiene que estar disparando a los elefantes, y algunos lo están haciendo, no todos, ahí vemos que trata de hacer un flanqueo con la caballería, quizás está tratando de envolver a la posición que está envuelta ya, y los elefantes, bueno, están un poquito expuestos aquí también al proyectil, hay que decirlo, eso es un error por parte del Seleucia, y cada vez le llueve más proyectil, proyectil de jabalina, así que puede que pierda sus elefantes en breve, y eso sería un duro golpe para el imperio Seleucia, porque los elefantes sin duda podrían ser decisivos en cualquier batalla, ahora se va a producir otro ataque, parece que con iniciativa del imperio Seleucia en el flanco, logran hacer un disparo ahí mucho más eficaz contra estas unidades, esta otra parece que no va a cargar, están disparando a la defensiva unos, y luego otros a la ofensiva, el flanco de batalla se ha hundido, y la caballería de escaramuza puede ir acosando a las unidades celtas, las cuales están sufriendo bajas porque están concentradas contra otra unidad, el celta apuesta por su caballería, pero la infantería la tiene un poco descuidada allí, y si bien en el centro ha logrado una pequeña victoria, queda todavía por verse que va a ocurrir en otros sectores del campo de batalla, este flanco por cierto lo tiene bastante comprometido, lo único bueno que tiene por aquí el celta es caballería noble, pero aún así está rodeado, y veremos si esas unidades pueden hacer un daño real estancándose en un combate, o si mejor quedaría para que estén maniobrando en otros sectores, y aquí vemos algo inexplicable, este general viene hasta aquí, se queda quieto, aunque podría estar cargando en retaguardia, por ejemplo podría estar tratando de hacer un yunki martillo por aquí, no lo está haciendo, es una oportunidad que está desperdiciando, y bueno tenemos combates de infantería en todas partes, muchos combates de unidades, algunas rodeadas, otras no, aquí finalmente se le ocurrió, está haciendo yunki martillo contra la unidad de combate cuerpo a cuerpo, no obstante también lo puede hacer con su caballería el imperio celéucida, ahí vemos como la caballería celta ha hecho lo que ha podido, pero no es suficiente, y viene caballería que le podría rodear, y que le está de hecho estaba disparando hasta hace poco, el general por su parte del imperio celéucida va a ir a tomar el centro, el centro lo ha mantenido muy bien, las unidades de picas y también las otras unidades de espadachines, digamos que ahí la táctica le ha salido perfecta a este hombre, y tenemos aquí otra foto guapísima, vamos a sacarla, está con su espada en alto, animando a sus hombres, levantando la moral, y a la vez hay unos que están luchando por acá, el celta, también con su espada en alto, desafiándole al griego, el celta con una espada mucho más larga ha caído, atravesado por las copis del griego, ahí tenemos una unidad de celéucida rodeada por la unidad de caballería y otra de combate cuerpo a cuerpo de infantería, la unidad de caballería de ciudadanos poco puede hacer en ese sector, ese sector yo creo que lo tiene perdido el celéucida, sobre todo si hace fuego amigo, pero la batalla digamos que todavía se está inclinando ya hacia un lado, pero todavía puede haber sorpresa, veremos si la calidad del celéucida le da para no perder más tropas en su centro, porque vemos cómo le están desbordando el general, el general con su caballería noble lucha contra los peltastas, los peltastas han logrado hacer estragos, pero están a la vez muy desgastados y tienen que luchar contra más unidades que vienen, y bueno, además el fuego amigo, el fuego amigo también ha sido bastante letal, tenemos aquí a un general celéucida que no está entrando en combate, que debería estarlo haciendo, y por otro lado unidades de proyectiles y caballería que están tratando de encontrar su hogar en el campo de batalla, por otro lado las unidades celtas de honderos no han tenido ningún desencuentro con jinetes, con caballería celéucida, por tanto tienen todavía sus proyectiles allí intactos haciendo estragos, y los carabuzadores a caballo, bueno parece que van a traspasar la línea para ir justamente a por los honderos, eso está muy bien, es algo que tenía que haber hecho hace rato de hecho, porque por muy buenos que sean los peltastas reales contra las unidades de juramentados y otras, evidentemente si le están disparando ondas, allí la cosa podría ir mal igualmente, y vemos como ahora Tilis se lanza con una unidad muy buena, que es esta de guerreros tribales, contra una unidad de simples arqueros pesados sirios, eso me parece que es un desperdicio, más importante para ellos sería atacar precisamente a esta unidad, a la cual parece que ha decidido venir ahora, veamos, mira aquí tenemos otra foto guapa del combate, lo malo es que, ahí está, bueno se interpone una carga de celtas, el imperio celéucida concentra tropas en el centro, tiene ya a su general y a dos unidades de combate cuerpo a cuerpo que están destrozando a las unidades del celta, al celta le quedan dos unidades, nada más tres unidades contando a la de general, así que yo creo que la suerte está echada ya para el lado del imperio celéucida, yo me alegro por eso, porque claro ustedes saben que hacer una facción griega, pues apoyo por completo a la facción celéucida, y me alegro cuando ganan, me encanta cuando se imponen ante la barbarie, bueno ahí van entonces los peltastas creo que van a dar lo que sería entre comillas el tiro de gracia contra estas unidades, están rodeando, perfecto, muy bien, para poder aprovechar al máximo las cargas, no jater celta también se da media vuelta y le combate, la caballería no ha podido hacer nada contra las unidades celta que están aún rodeadas, son temibles, aún la bestia rodeada es peligrosa, el general celta por su parte parece que está a punto de retirarse o ha caído en combate, no lo sabemos, parece que bueno da igual, ya no se ha ido por completo la unidad, así que tenemos una victoria para el imperio celéucida, aunque todavía tenemos a los celtas luchando, ojo, pero siendo abatidos por las picas, victoria pírrica para pausanias, con 2.504 griegos y además algunos orientales, ha derrotado a los 2.520 bárbaros entre celtas y tracios, las unidades que más destacaron en este campo de batalla, curiosamente no fueron los elefantes, sino que fueron precisamente los peltastas, los peltastas hicieron la mayor cantidad de bajas por encima del promedio del resto, fíjense 166, 136, 258 algunos, por ahí una de espadachines estuvo muy por encima de sus compañeros, hizo 151, vemos además un mejor uso de los proyectiles por parte de pausanias, con 79, 85, 70 y 124 y el general, curiosamente a lo que yo decía, es complicado que un general que no sea caballería sea decisivo en un campo de batalla, bueno, contrario a eso, aquí tenemos a estos peltastas que hicieron 224 bajas. Ahora, la batalla hubiese sido mucho más decisiva para el Imperio Seleucia, si quizás hubiese utilizado mejor a su caballería para poder cazar a los proyectiles de su adversario, probablemente utilizar esas unidades caramusa o quizás aquella unidad de caballería meda para que atacara a las tropas de proyectiles, quizás hubiese alargado un poco más la vida útil de sus elefantes y quizás sus elefantes cargando contra los juramentados hubiese hecho que esta gente hiciera muchas menos bajas de las que hicieron, fíjense, por esto que la victoria es pírrica, porque los juramentados, que son la mejor unidad de todos los celtas, hicieron por aquí 150, no, estos son tribales, los juramentados son estos, 229, por aquí 168 y por acá 196, ¿lo ven? O sea, si de hecho hubiese traído más juramentados, probablemente la victoria de ese sido para Tilis, pero Tilis decidió traer en su lugar algunas unidades más o menos simples y también mucha caballería noble, siendo que esto está en desventaja clara contra las unidades de elefantes y demás que puede tener esta facción. La recomendación sería, si vas a jugar con bárbaros contra el Imperio Seleucia, yo creo que lo que mejor tienes que priorizar en este caso sería infantería, infantería y quizás proyectil y proyectil incendiarios, porque con eso podrías contrarrestar los elefantes y eso vale también, no solamente para el Imperio Seleucia, sino también vale para Épiro, para Bactria, para Cartago, para cualquier facción que pueda sacar elefantes. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, si es así no se olviden dar like, comentar y además recuerden que hay un vídeo en el canal principal Greco-Romano History Total War, un vídeo histórico que me tomó bastante tiempo de hacer y que seguramente les va a gustar sobre el emperador Augusto. Nos veremos en la próxima, que los dioses estén con todos ustedes.